Les habla Rubén Cedeño, desde Corriente. No salió cortado. Yo creo que salió cortado. No, ustedes no lo saben, digo yo la transmisión. Sí. ¿Salió? Vamos a ver qué nos dice Arbelo. Sí. Porque él hizo, no hizo tres, hizo cuatro. Hizo uno, dos, tres y después hizo un cuatro. De todas maneras vamos a volver a empezar. Ah, vamos a volver a empezar, a ver cómo sale. Corta todo. Ahora gritan más. Sí. ¿Verdad? Les habla Rubén Cedeño, desde Corriente. Bien. ¡Aplausos! 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 Estamos al, para los que no saben, pues nos están viendo en muchísimos países, que no tienen por qué saber. Solo sabemos nosotros, porque andamos por acá, por la Argentina. Pero el que no vive aquí, tenemos que decirles que estamos al norte de la Argentina, a orillas del río Paraná, que es un río navegable, bellísimo, con un puente precioso, ¿verdad? Porque al frente, tenemos otra ciudad espectacular, ¿cómo? Hermosa. Residencia. 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 No residencia. No. Residencia es lo que yo tengo en la Argentina. Pero eso es resistencia. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Quién vive en resistencia? Renata. Renata Vichetza. Muy bien, y ahí está de primera, ya la van a ver en la foto. ¿Quieren que nos tomemos una foto al final? Sí. Bueno, perfecto, me parece encantador. Mi nombre es Rubén, como ya se los dije, no soy maestro de metafísica. Como ahora estamos con el asunto, y Vichetza nos puede hablar de eso, de la autopercepción. Sí. Porque ella se percibe mujer y es mujer. Y yo me percibo un estudiante metafísica. ¿Qué les parece? Bien. Ah, pues entonces no me vayan a decir maestro, ni facilitador. No soy facilitador, ni maestro de nada. Soy un pibe más de la calle. Pero con un pero. Ajá, muy bien. El pero es que teniendo 17 años, conocí una mujer que mi mamá era fan de ella porque era artista de televisión. Pero no cualquier artista de televisión. Era la más famosa de la televisión. Y se llamaba Connie Méndez. Y cuando empecé en el conservatorio a estudiar, me tocó sentarme al lado de su nieta. Les resumo el cuento, terminé siendo amigo de Connie Méndez por la música. Pero Connie Méndez tenía una carta secreta debajo de la manga. ¿Qué creen ustedes cuál era? La metafísica. La metafísica. Y yo me quedé fascinado de la música de Connie Méndez y de la metafísica. Muy bien. Pero esto todo lo fui aprendiendo de ella en plan de amigos. No en plan de maestro o discípulo. Muy bien. Connie Méndez, a los 10 años de haberla conocido, pasó de plano. Y mi persona ya estaba dando actividades de metafísica. 10 años. O sea, yo tan pronto conocí a Connie Méndez, empecé a dar actividades. Yo no sabía nada de metafísica, pero yo hablaba de metafísica. Ah, yo no me van a decir nada. Ok, bien. Por eso y por mucho, por eso y muchas cosas más. Ok. Ven a mi casa en la Navidad. Muy bien. Por eso, el que quiera dar clases de metafísica, actividades de metafísica, aunque tenga un día recibiendo actividades, que la dé. Porque a mí Connie Méndez no me negó a mí ese derecho. Y era, tenía 17 años. Un pendejito. Y además, pesaba 45 kilos. Flaquito. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué pasó? Mira, no sé. Esto, como todo es maya, toda esta ilusión, esta panza es ilusión. Eso es maya. Eso es maya. Es maya. Bien. Entonces. Ay, me encanta, así que participen bastante. Bien. ¿Qué pasó? Cuando Connie, yo daba mis clases, y cuando Connie Méndez desencarnó, todas las discípulas de Connie Méndez, empezaron a venir a mis actividades. Y yo decía, ¿por qué? La maestra de ellos es Connie Méndez. Por alguna razón será. Y el resto de la historia la están viendo ustedes hoy aquí. Gracias. Dentro de unos meses, cumplo 44 años, 54 años, haciendo eso mismo. ¿Verdad? Y me puse a investigar por la India, por el Tíbet, en Tierra Santa, Israel, Europa, Turquía, todo en los Estados Unidos. Y fui corroborando lo que Connie Méndez me enseñó. ¿Para qué? Para no decir que Connie lo decía. Sino poder decir, esto es verdad, por esto, por esto y por lo otro. No sé si me van entendiendo. Decirlo con propiedad. Y eso es lo que hago con ustedes. Hoy nos toca hablar de un libro que es para todas las edades y para todas las etapas de la metafísica, que se llama Pilares de la metafísica, pero una nueva versión. Y esto se llama, lo que vamos a trabajar hoy, Activación de la Autoconciencia. Vamos a ver si alguno de ustedes, ese título, les quiere decir algo. ¿O qué creen ustedes de que puede tratar esto? Activación de la Autoconciencia. Levánteme la mano el que crea que puede. Mira, ella aquí al lado. Si hubiera sido una culebra, te pica y te mata. Hola, Rubén. Hola. Activación de la Autoconciencia me dice que es un conocerse a sí mismo. Muy bien. Bravo. Está bien. Vamos a un aplauso. Bien. Eso está en el libro Pilares. ¿Hay libro Pilares en la librería? Sí. Sí. Porque, ¿qué pasa? Vamos a ver. Sí, sí, gracias. Óiganme bien. La enseñanza, la verdadera enseñanza se aprende por radiación. Ustedes viniendo aquí, ustedes están conectándose con la energía. Y no necesitan ni pensar, ni calcular, ni memorizar, porque es como por ósmosis. ¿Entienden esa palabra? Sí. Ok. Como por ósmosis. Y así aprendí yo la metafísica, ¿verdad? Entonces, es muy importante, si pueden, mantenerse con la columna vertebral recta y no inclinarse para que todas sus energías, de eso que estoy hablando, de esa energía, esa radiación penetre por todo el cuerpo de ustedes. Muy bien. Muy bien. Pero no tiene la vitamina de la sardina. Entonces, solamente viniendo, compartiendo, de viva voz, presencialmente, se captura todo esto. Siempre cuento algo que me han criticado mucho, que los libros de Connie Méndez, a los meses, los boté, pero no porque no los quería. Y digo, pero si yo tengo la autora de esos libros frente a mí, pues yo a Connie Méndez la veía todos los días, pues nos poníamos a cantar en el piano y todo esto. Si la tengo allí, ¿qué hago yo leyendo esos libros? No sé si me están entendiendo. La tengo ahí viva. Los libros no están vivos. Pero, hay un pero. Cuando uno se va para su casa, ¿cómo recuerdas todo? Con los libros. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó? Después me lo tuve que comprar otra vez. Porque Connie Méndez desencarnó. Y entonces yo quería acordarme de esto y de lo otro. Y ahí eso estaba en los libros. No sé si me van entendiendo. Un poquitico. Cualquier pregunta, levanten la mano. Y si no están de acuerdo, también levanten la mano. Bien, esta enseñanza no tiene nada que ver con ninguna religión del pasado. Ni tampoco con ninguna práctica del pasado. Porque ahora hablan mucho de la nueva era. Entonces, ¿qué meten en la nueva era? Vamos a ver, la gente, cuando dice nueva era, ¿qué tienen metido en la nueva era? ¿Quién me habla? Vamos a ver, mi amor, pero tú te la sabes, tú eres la Biblia. Ella es la civila. Se la sabe todo. Vamos a ver. Cuando hablan de la nueva era, confunden y meten ahí chamanismo, brujería, lectura de cartas, todo eso. Astrología. Astrología, que nada que ver. Tarot. Tarot. Fenchuy. Sí. Y meten, yo en la metafísica y yo, no estamos en contra de eso. Que hagan lo que quiera cada uno. Pero eso no es nueva era. Porque eso es nuevo. Eso es más viejo que Matusalén. ¿Me entienden? Entonces, nosotros sí hablamos de cosas que no tienen nada que ver con el pasado. De ninguna religión ni de ninguna creencia. ¿Por qué lo digo? Porque me siento feliz de ser un exponente de lo nuevo. Y cada vez que aparece algo nuevo, ¿quién es el primero que sale corriendo a agarrarlo? ¡Vos! ¡Rubén! Porque ahora se puso de moda la autopercepción. Pero yo no les voy a adelantar nada. Porque tengo una actividad en Buenos Aires. Ya puse el reel. Hace un rato puse el reel. Tengo la actividad en Buenos Aires. Y no se la pierdan. Porque eso es, pero de última, de último momento. De última gama, de alta gama. Porque eso es lo que está de moda ahora. Porque tú ahora no eres ni hombre, ni mujer, ni travesti. ¿Qué eres tú? Lo que te autopercibes. Lo que tú autopercibes. Ya le estoy tirando un poquito por ahí. Qué interesante es eso. Muy bien. Vamos a seguir lo nuestro. Bien, entonces. Activar la conciencia. ¿Tú sabes por qué te casaste con el marido equivocado? ¡No! ¡Ay! ¡Me van a decir ahora que no! Que se casaron con el hombre de sus sueños. Eso no es verdad. ¡Ay! ¡Mírala a ella! La civila cumana. ¿Cómo es eso? Háblame. Porque no lo observé lo suficiente. No tuviste conciencia. Y él te salió un bicho. Pero ven acá. No seamos tan feministas. También sucede al revés. ¿Me está entendiendo? Hay hombres que se casan con una bicha. Cuando digo bicha no tiene nada que ver con bichetza. ¡No, no! ¡Ah! Llama a Violeta. Llama a Violeta. Muy bien. Y si no tienen conciencia con quién se casan, qué profesión agarran. Hay gente que no le gusta su profesión. Pero como el papá era odontólogo, el abuelo era odontólogo, usted tiene que ser odontólogo. Y después resulta que la niñita quiere ser bailarina. Entonces viene el papá y dice, no, todas las bailarinas son prostis, como se dice ahora. Y la pobre niñita resulta que iba a ser la mejor bailarina de la Argentina, que de paso la mejor bailarina del mundo es Argentina. ¡Sí! ¡Uh! ¡Bravo! Bien. Resulta que le impiden el asunto. Entonces, uno en la vida tiene que ser lo que uno siente, piensa, decreta y manifiesta. ¿Me estás entendiendo? Eso viene dentro de algo que se llama el Cristo interno. Vamos a ver si alguien aquí me dice, de lo que ha leído por allí, ¿qué es el Cristo interno? ¡Uh! No se apuntó. ¡Ah! Ahora, mira ya. Y los demás no saben. ¡Uh! Que si los demás no saben, díganse o no. ¡Sí! Ven acá, ustedes vinieron aquí a aprender. Ustedes no tienen porque saben lo todo. ¿Verdad? Ustedes vinieron a aprender. Si no lo saben, pues yo se los enseño. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Vamos a ver. Buenas tardes, Rubén. El Cristo interno es un rayo de conciencia de la presencia de Dios en el ser humano. Muy bien. Un aplauso. Pero él lo dijo de manera impersonal. Es un rayo de conciencia. Yo creía que es un rayo eso que cuando está lloviendo, parten los árboles en el campo. Un rayo. ¿Y por qué no dices, es mi rayo de conciencia que me hace percibir las cosas? Ahora, yo tengo dos policías aquí en este salón. Y esos policías, ya yo se los decreté, yo los quiero ver persiguiendo ladrones por la calle con la pistola en la mano. Muy bien. Ese ladrón está consciente de que es ladrón. Él lo sabe. Pero de esa conciencia no estamos hablando. Estamos hablando de la conciencia celestial. Miren qué bonito. Tu Cristo es tu conciencia celestial. Yo sé que aquí todos son... ¿Cómo se dice que me lo enseñaron el otro día? E... No es HDP. ACTM. ¿Saben lo que es CTM? No puedo decirlo porque me cortan el programa. Sí, CTM. Sí, CTM. La... De... De... ¿Ya? Ok. Todito. Porque aquí no hay santo. En este salón no hay santo. Yo sé que ponen cara de santicos para que Rubén los vea bonito. Pero es mentira. Esa parte negativa tuya no es el Cristo. La parte... ¿Cómo es que se dice? La CTM. La CTM. No es tu Cristo. Sino la parte... Esa es la parte tóxica. El ladrón que tú persigues por la calle, él tiene conciencia pero de lo tóxico. Nosotros, aunque aquí no somos santos, pero tenemos un poquito de conciencia celestial. Un poquito de amor divino. Un poquito de sabiduría divina. Un poquito de voluntad divina. Ese poquitico está en el centro de tu ser. Y va conformando tu alma. Tu Cristo. Y es todopoderoso. ¿Van siguiéndome? Sí. Bien. Entonces, hay dos modalidades de ese Cristo. Ese Cristo interno. Despierto o dormido. ¿Ustedes cómo lo tienen? Despierto. Despierto. Ah, sí. Miquiti. ¿Ves que se creen perfectos, Fernando? Se creen unos santicos. No está entre dormido y despierto. ¡Fernando! Es que está aquí Estela Vallejo. Y Estela Vallejo tiene una manera muy particular en las aulas virtuales. Cada vez que va a hablar con Fernando. ¿Cómo es que le dice? ¡Fernando! Y aquí tenemos a la original, no es copia. Y eso tiene mucho mérito. Entonces tenemos el Cristo. Despierto, despierto y el Cristo. ¡Dormido! ¿Verdad? Cuando ustedes se levantan por la mañana, todos los argentinos. Pues este es un defecto que nada más lo tienen los argentinos. Y entonces quieren seguir durmiendo. ¿Cómo se les llama a eso? ¡Dormido! ¡Fiaca! Ustedes tienen el Cristo interno en modo fiaca. ¿Ya entendieron? Tú sabes cómo uno le hace al teléfono así, modo fiaca. Que está entre dormido y despierto. Cuando ustedes tienen ideas luminosas, grandiosas, exitosas, tienen el Cristo. ¡Despierto! Y cuando es medio regular. ¡Dormido! No, enfiaca. Tienes el Cristo enfiaca. Y cuando todo es un desastre, cuando todo es una macana, lo tienes dormido. Oye, pero qué grupo tan inteligente. Estela, tú le das buenas clases porque mira cómo responden. ¿Verdad? Entonces el Cristo interno activo es cuando sólo de ti salen bendiciones. Todo bonito. Y aunque hayan HDP por allí. ¿Saben lo que es HDP? Entonces, pero no me pregunten qué es, porque no lo puedo decir. Entonces, aunque hayan HDP por allí que te hagan hijeputeses, tú no puedes reaccionar mal. Ni maldiciéndolo, ni votándolo, ni nada. Tú, porque si tienes el Cristo activo o despierto, tienes que reaccionar ¿con qué? ¿Con una? ¡Bendición! Con una bendición. Porque todo se te va a devolver. Por ley de... ¡Causa y efecto! De causa y efecto. Eso es muy importante. ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces, ese Cristo interno activo es cuando tú solamente piensas positivo, hablas positivo, actúas positivo en tu vida. Cuando solamente de ti salen bendiciones. Pero no porque tú eres Santa Teresita del Niño Jesús. No sé si conocieron, han visto la vida de esa santa. No. Tú no eres Santa Teresita del Niño Jesús. Seré un diablito disfrazado. De angelito. Muy bien. Esas cosas negativas, tú las vas transmutando, disolviendo con la presencia crística en ti. Y activar ese Cristo porque tú tienes cosas buenas que heredaste del abuelo, la abuela, el papá, la mamá, no sé, los hijos. Uno a veces aprende de los hijos. Yo no tengo hijos físicos, pero tengo hijos espirituales. Porque a quien Dios no le da hijos, el diablo le da discípulos. ¡Ah! ¡Ah! De pasar el micrófono porque él tiene una cosa muy inteligente que decir. No. Decía que no solamente tiene discípulos, sino que aquí en Corrientes tienes tus delincuentes. ¡Ah! ¡Bravo! Mi mamá me decía, cuando yo empezaba a protestar, es que no saben nada de metafísica. ¿Cuándo van a aprender metafísica? Y tú sabes lo que mi mamá me decía. Mientras no sepan de metafísica y se porten mal, tú serás maestro de metafísica. ¡Ah! ¿Entendieron? Pues sí. Porque si todos son buenos y se portan bien, no se necesitan maestros de metafísica y tenemos que buscar otra profesión. Aunque esta no es profesión, para mí no es profesión, yo vivo de la música, esto lo he hecho de gratis toda mi vida, pero no saben el placer que me da transmitir esta enseñanza. Entonces, estamos claros que el Cristo es todo lo bueno que tú tienes y lo que te falta lo vas a desarrollar. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Entonces, la metáfora del Cristo, esto es lo más bello de la vida de Jesús. Vamos a ver. Jesús, en Tiberiades, yo no sé si aquí ha ido alguien conmigo a Tierra Santa, Fernando, o quieren ir, porque estamos armando un viaje de eso, para allá, para Tierra Santa. Tiberiades a la orilla del mar, y entonces le dijeron, mira Jesucristo, ese mar está bellísimo, no hay olas, mira el cielo azul, y vamos a dar un paseíto. Y lo montan, más vale que no. Y cuando se montan ese barco, iban por allí, como a mitad del mar, viene una tormenta. Pero todo estaba tan bonito, que Jesús se durmió. Y no hallaban qué hacer, creían que se iban a ahogar, pero espérate, ya va. Se andaban con Jesús, que era un Cristo despierto. ¿Cómo les iba a pasar cosas negativas? Nada. Pero no tenían fe. Y Jesús dormía, iba roncando, feliz en su barco. Y lo despertaron, mira maestro, tú no eres maestro. Ustedes saben cómo le decían a Jesús, tú no eres el hijo de Dios, para la tormenta. Y él les dijo, hombres de poca fe. Bueno, no vayan a pensar que Jesús era misógeno. Es que ahí no había una sola mujer. La magdalena la dejaron por allá en tierra, porque usaba una barca de hombre. Bueno, y entonces, le dijo a la calma, paz, aquí está. Le dijo a la mar, paz, aquí está. Y se tranquilizó. Esa es la metáfora del Cristo. Cuando ustedes tienen el Cristo dormido, y se los digo así, para que no se les olvide, viven en la vida una tormenta. Los deja la pareja, no les pagan el sueldo, se les cae la casa, se les rompe la ropa, se les accidenta el auto, la vida un desastre. Cuando tú despiertas ese Cristo interno, haces igualito que Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Calmar. Paz, apriétate. Levantó su mano, y usted le va a decir a todo eso. Jesús dijo, cosas como las que yo hago, vosotros también las podéis hacer. Y aún superiores. O sea, que eso fue una macanita que hizo Jesús allí. Podemos hacer cosas más fuertes con el poder del Cristo. Y si no me lo creen, pónganlo en práctica y se los voy a enseñar. Entonces, aquí está Jesús dormido. Pero no vean a Jesús, vean el Cristo de ustedes dormido. ¿Verdad? Y aquí está cuando se para Jesús arriba de esa barca y dice, paz, aquiétate. Y se tranquilizó el mar. Así te vas a parar tú, en el medio de tu casa, cuando se estén tirando los floreros, se estén tirando los ceniceros, y esté armada la guerra de Troya. En esa casa, tú vas a decir, paz, aquiétate. Ahora, se va a tranquilizar todo. Pero no va a faltar quien pregunte, ¿y a esa qué le pasa? ¿Y a ese qué le pasa? ¿Se volvió loca? ¿Se volvió loco? Sí. Ustedes dicen, sí. Eso fue con las clases de Rubén Cedeño. Échenme la culpa a mí, porque como yo no voy a estar por ahí, ustedes me echan la culpa a mí. ¿Por qué? Eso pasó también con los discípulos de Jesús, después que Él ascendió. Que estaban reunidos, donde Él había hecho la última cena, y vino el Espíritu Santo. Y salieron gritando, contentos, resucitando muertos, y curando enfermos. Y la gente decía que estaban locos. Y era el Espíritu Santo. Cuando quieran, nos vamos a un centro comercial, que yo a veces que en los centros comerciales me pongo a cantar de voz en cuello, y a veces que me mandan a callar. Siempre me mandan a callar. Yo estoy feliz. La vida no es para venir a sufrir. Por eso tenemos que hacer como Jesús, y calmar las tormentas. Entonces, tener el Cristo interno despierto, o activo, es más importante que pertenecer a cualquier escuela espiritual, que canalizar maestro. Por ahora, está de moda canalizar. ¿Saben lo que es canalizar? Sí. Que si están, que si, señores, si usted no sabe, diga que no, y si sabe, diga que sí. Sí. ¿Ustedes saben qué es canalizar? Sí. Dígame el que no sabe, levanta la mano el que no sabe. Bueno, yo soy, ay, un poquito, pero no importa, se lo voy a decir. Que está tranquilito, y dice, aquí está San Germán. Y San Germán les va a dar un mensaje. Y empiezan a hablar igualito que San Germán. Pregúntenme, ¿de dónde están sacando todo? Fernando sabe. Hablan igualito que San Germán, dímelo, Fernando. Uno lo sacan de lo que han leído en los libros y repiten lo que estaba en los libros. Exactamente, lo que hacen es repetir y te están engañando. Y a veces inventan, y a veces les salen muy malos los inventos, porque dicen cosas que son mentira. Porque no, generalmente, la gente culta, yo les voy a hablar quiénes son gente culta. Ani Besan, discípula del Moria. Lid Bitter, discípulo de Kutumi. Badán Blavatsky, discípula del Moria. Alice Bailey, discípula de Kutumi y del tibetano. Esa gente no canaliza. Nunca canalizaron. Ellos hablaban con los maestros como amigos, como yo hablaba con Connie. ¿Me están entendiendo? Entonces, engañan. Entonces, tener el Cristo despierto es más importante que canalizar, que hacer la ouija. ¿Saben lo que es la ouija? Sí. Sí, ok. Hacer tarot. Que visitar lugares santos. Es más importante que todo, porque si tú utilizas ese poder, y es lo que estamos aprendiendo en esta actividad hoy, puedes controlar positivamente todo. Entonces, han habido seres que han manifestado ese Cristo al 100%. El primero que lo manifestó fue Kakushanda. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Ese fue el primer Buda que encarnó en la tierra. A lo mejor para ustedes es desconocido, pero bueno, las historias de él son espectaculares. No voy a hablar de eso. Después estuvo Sanat Kumara y después estuvo Krishna. Muy bien. Ahí está Krishna también. También está Gautama. ¿Quién está también? Sí. Y también está San Germán. Todos esos maestros, nosotros en la metafísica aprendemos de ellos. Pero ¿de cuál de todos ellos aprendemos más? San Germán. Muy bien. ¿Por qué? Ah, dime. Ella tiene la mano levantada. Muy bien. ¿Por qué aprendemos de él más? Porque San Germán es el patrón de la metafísica. ¿Y qué más? Vamos a ver. Dímelo, Estela Vallejos. Es el avatar de la nueva era. Muy bien. Es el maestro de la era. Entonces estamos a la moda. Sí. ¿Me entiendes? Bien. Y acuérdense que no se puede interrumpir por ir al baño. El que quiere ir para el baño puede ir. Es libre. Como en el teatro Colón. A mitad de la ópera. Usted tiene ganas de hacer pipí. Usted se levanta y va a hacer pipí. Pero cuando vuelva a entrar, no puede porque usted no puede interrumpir. ¿Me está entendiendo? Entonces disciplina en el teatro Colón de Buenos Aires, en la escala de Milán, en el Coven Garden de Londres, en cualquier parte. Ya lo sabes. Muy bien. Entonces el maestro San Germán es el que está dando la enseñanza de esta era. Pero han habido otros que han tenido el Cristo despierto sin ser avatares. ¿A quién tenemos ahí de primero? San Francisco de Asís. ¿Quién es la otra que sigue? Santa Teresa de Ávila. Después, Krishnamurti. Después, Ramakrishna. Después, Ramana Maharshi. Después, la madre Teresa. Después, Emmet Fox. Y después, Ramakrishna. Bueno, y falta un gentío. Conime, Emmet, etcétera. Bien. Tenían la chispa divina despierta. Y por eso, ellos enseñaron ese asunto. Entonces, lo primero que te vas a aprender es mi ser interno puede. Pero también puede decir, mi Cristo puede. ¿Cómo pueden decir? Mi Cristo puede. No puedo subir esa escalera. Mi Cristo puede. No puedo manejar el auto. Mi Cristo puede. No sé de cómo se maneja la computadora. Mi Cristo puede. Veo una que yo digo. No sé de fútbol. Mi Cristo puede. No sé si me van entendiendo. Sí. Y eso funciona. ¿Se lo aprendieron de memoria? Sí. Acuérdate de no volver a decir nunca más. No puedo. No sé. No entiendo. Tu Cristo. Puede. ¿Me entiendes? Sí. Hay una historia. Déjame ponerme así para no ver a los que me contaron la historia. Para que ustedes no los descubran. Había una situación. No voy a entrar en detalles. Y esa persona. Estuve a hablar de una pareja, pues. Esa pareja, el hombre estaba encerrado. Y no podía abrir la puerta. Y tradicionalmente se dice que el hombre es el fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Y la mujer? La débil. La débil. La señorita y no sé cuánto. Resulta que en este caso, que estoy contando ahora, pero le estoy dando la espalda a los protagonistas para que ustedes no lo descubran. Exacto. Entonces, muy bien, resulta que la pareja estaba del lado afuera y ella, no había llave, no había cómo abrir esa puerta. Y eso había que abrirlo, el hombre estaba ahí encerrado. Pregúnteme, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Mi Cristo puede. Y agarró, le dio una patada y abrió la puerta. Esto pasó. ¿Sí o no? Ya lo vi. Ya lo vi para que sepan quiénes son. Muy bien. Entonces, muy bien. Tu Cristo puede como Dios puede. Eres tú el que le pones límites. Mira a Jesús para una tormenta. Esta chica abrió esa puerta con una patada. ¿Me entiende? Todo depende de la fe y la fuerza que tú le pongas a el Cristo. Y la, sí, la fe, la creencia que Él puede solucionar todas las cosas. Y lo puede. Porque es toda la bondad que tú has desarrollado en esta vida y en otras vidas. Pues no vayan a creer ustedes que ustedes empezaron a aprender metafísica ayer. O lo empezaron a aprender con Fernando o con Estela Vallejo. O conmigo. No. Ustedes ya llevan una trayectoria. Y ustedes se sintieron atraídos de venir para acá. Porque ya ustedes tienen el gusanito de la curiosidad de esto. Y dicen, yo voy para allá. Yo no sé qué me llama la atención, pero yo quiero ir para allá. Y se vienen. Y cuando vienen para acá les encanta. ¿Me están entendiendo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, bien. Tú puedes invocar tu Cristo hasta para buscar un alfiler. Y eso se los digo literalmente. O sea, no digan, yo no voy a usar el Cristo para una cuestión tan banal como un alfiler. Tú puedes estar vistiéndote para una fiesta. No tienes aguja e hilo. Y lo que te hace falta para ajustar el vestido o un huequito que se le hizo es un alfiler. Y no hay alfiler por ningún lado. Tú dices, amado. Ahí tiene. Mi mundo lo contiene todo. Amado Cristo mío, precipítame esto que le deseo. Pero tú tienes que concentrarte. Y visualizar ese alfiler. Señores, un alfiler. Y un tractor. Ya les voy a contar algo que hoy en día me crispa. Porque hoy en día eso no se hace. Pero lo hicimos. Y aquí está Fernando que lo hizo conmigo. Agarramos. En esa época no había internet ni nada. Queríamos irnos para la India. Y queríamos ir donde el Buda dio el primer sermón. Y queríamos ir para acá y queríamos ir para allá. Pero en esa época, tener contratado desde la Argentina. Imagina, una van, un autobús. Eso no existía. Era llegar al aeropuerto a buscar un transporte que te llevara 10 horas de carretera hasta donde el Buda habló. O se iluminó. O a donde crina tal cosa o el otro lo otro. Muy bien. Con esto, ¿sabes lo que es buscar un auto que sea una van? Que quepan 10 personas o 15 personas. En un lugar donde no hablan tu idioma. Que es la India. Y nosotros llegábamos a todos los aeropuertos y había nuestro transporte. Uno decretaba. Decreto un transporte que funcione. Un transporte bonito. Que sean amables. Y así nos los precipitaban. Pero hoy en día, digo, ¿y cómo hacíamos eso? El poder del Cristo. El Cristo te consigue un trabajo. El Cristo, miren, no voy a decir país. Tenía que dar unas conferencias en un país. Y resulta que los requisitos para la visa eran innombrables. Te pedían la partida de nacimiento tuya, la de tu papá, la de tu mamá. Te pedían el examen de sangre, el papá Nicolau. Todo te lo pedían. Era impresionante. Y yo dije, no. Y yo iba a ese país a dar una conferencia. Y yo esto no lo acepto. Si eso está en ley, que mi Cristo interno abra todas las puertas. Señores, lo que les voy a contar esto no se puede ni creer. Pero mi mamá me decía, mi hijo, no digas que no se puede creer. Pues entonces, pues no se da. Pues si no se puede creer, no se da. Sí se puede creer, me decía mi mamá. Sí. Mi mamá estudiaba con Cody Mendes Metafísica. Entonces, han llamado al presidente de la República y al ministro de Relaciones Interiores, que viene Rubén Sedeño a dar una conferencia y no sé cuánto. Me llaman de la embajada, señor aquí tiene su visa. Y como me enseñó Cody Mendes, sin mover este dedo. ¿Ustedes no se lo saben? Sí. Ah, digan que no, porque si ustedes me dicen que sí, no se lo enseño. Ustedes me dicen que no, se lo enseño. Bueno, vamos a ver, ya va, espérense. Ya va, tranquilícense, ya va. Calma, pueblo. Pasa, aquí está. Pasa, aquí está. Como dijo Jesús. Muy bien. ¿Ustedes tienen mano? Sí. ¿Y en la mano tienen dedo? Sí. Ok. Solamente necesitamos un dedo, no los diez. Cuatro. Ah, eso tú lo escoges. El que te dé más placer. Ok. Tú dices, yo decreto mis vacaciones en Viña del Mar. Y que no tenga que mover. Ese dedo. No, un dedo no. Este dedo. Ay, pero no, todo el mundo lo hizo. Yo le pregunté, ¿qué si tenían dedo? Sí. Bueno, muevan su dedo. Entonces, yo decreto. Vamos a ver, ¿qué decretamos? ¿Qué quieren decretar? ¿Qué quieres tú decretar? ¿Ah? Yo, ella quiere vacaciones. Muy bien. Yo decreto mis vacaciones y que no tenga que mover el cedero. Señores, funciona. Funciona. ¿Ustedes saben que un día nos botaron de la casa? Allá en Buenos Aires. Botadito. No que se venció el contrato. Y entonces, bueno, un caserón, todos los libros. Y nosotros tenemos santitos de todas las religiones y de todas las creencias y virgencitas y de todo. Y digo, Dios mío, yo estaba solo en esa casa. Y yo hice mi decreto. Amada presencia de Dios. Que todo es, que si nos tenemos que ir, que aparezca un apartamento mejor que este. Que todo esto se embale y que yo no tenga que mover este dedo. Bueno. Hay un discípulo que trabaja en bienes raíces. Y llama a Fernando. Fernando estaba en Roma. Me dice, mira Rubén, que apareció este apartamento. Un penthouse. Todo de vidrio. Y se ve toda la ciudad. Señores, no tuvimos que buscar más casa. Y vino todo el mundo. Yo te ayudo, Rubén. Y yo te ayudo. Yo no le pedí a nadie que me ayudara. Pero todo el mundo me quiso ayudar. Señores, y en un día nos mudamos y ahí estamos. Sin que yo tenga que mover este dedo. Se van a llevar bastantes lecciones hoy de aquí. Muy bien. Bravo. Sí, qué bueno. Ok. Pero hay gente que dice, ay Rubén, eso te funciona a ti porque fuiste alumno de Cody Méndez y porque tú tienes mucha fe. ¿Sabes lo que yo les hago? Miquiti. ¿Ustedes saben hacer miquiti? Miquiti es cuando te están diciendo mentiras. Miquiti. No es porque yo fui alumno de Cody Méndez. Olvídense de eso. Ni porque yo tengo mucha fe. La fe, la fe yo la tengo adentro. Y ustedes también. Toda la fe que tú requieres está dentro de ti. Y tú puedes afirmar, yo tengo toda la fe que yo necesito. Repítanlo. Yo tengo toda la fe que yo necesito. Yo tengo todo el poder que yo necesito. Yo tengo toda la fuerza que yo necesito. Yo tengo toda la fuerza que yo necesito. Para realizar todo lo bueno. Para emprender o seguir un plan. Para hacer soluciones inmediatas. Para hacer soluciones inmediatas. Milagros urgentes. Milagros urgentes. Yo le doy mi poder a mi ser interno. Yo le doy mi poder a mi ser interno. Y tú vas a hacer el decreto que está ahí escrito. ¿Cómo dice ahí? Mi Cristo es toda la fe, fuerza, poder y voluntad resolviendo esto. Ok. Ya yo les enseñé a usar el dedo. Él me preguntó que cuál. El que les dé más placer. Cuando dicen esto. Señores. Hay que. Quinecear. Quinecear es. Ejercitar. Lo que tú estás diciendo. Vamos a volverlo a hacer. Y vamos a usar el dedito. Porque miren el asunto que interesante. Ustedes vieron la película de Harry Potter. Sí. Él tenía una varita mágica. Pues ustedes nacieron ya con una varita mágica. Sí. Es tu dedito índice. Ajá. Y a ese me preguntan. ¿Qué haces tú con ese anillo en el índice? Ajá. Es una matista. La matista es la piedra de la llama violeta. Sí. Para que todo lo que salga se manifieste. Cuando yo lo señale con el dedo. Por ejemplo, yo le digo. Yo te amo. Te señalé con el dedo. Y sale un chorrerón de amor. Yo te quiero. Sale un chorrerón de amor. Yo tengo fe en ti. Y sale un chorrerón de fe. ¿Me están entendiendo? Sí. 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 Eso existe. Entonces, ustedes van a usar el dedito como su varita mágica. Entonces, resolviendo esto. Y señalen la situación. Por ejemplo, estás en un aeropuerto y tenías todo en ley, tu pasaje, tu puesto y todo, pero ustedes saben lo que pasa, que se ponen con las computadoras y te quitan el puesto. ¿Y qué haces? Un tratamiento, un tratamiento metafísico. También le quito poder, pero hay gente que se les pierde las maletas. Y uno en el aeropuerto, uno usa su deo. Te envuelvo en el muro azul del Arcángel Miguel y en el muro blanco de Serapis Bay. ¿Cómo le van a decir a la maleta? Te envuelvo en el muro azul del Arcángel Miguel y en el muro blanco de Serapis Bay. Y eso mismo se lo va a decir a tu auto, a tu automóvil, para que no choque, para que no se lo roben, para nada de eso. ¿Cómo va a ser? Te envuelvo en el círculo azul del Arcángel Miguel y en el círculo blanco de Serapis Bay. Usen su dedo. Pues si Dios se los dio, úsenlo. Porque si usted no usa lo que Dios te da, Dios te lo quita. Llama a Violeta. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Eso todo es movilizar el poder del Cristo. Si te hace falta inteligencia para entender algo, pasar un examen, solucionar un asunto, tu Cristo interno sabe eso que tú necesitas saber. Muy bien. Entonces, vas a decir, mi Cristo es toda la inteligencia, iluminación y sabiduría resolviendo esto. Porque hay gente que está en un problema y dice, ay, yo no sé cómo se resuelve esto. Yo no sé esto cómo se hace. ¿Me comprendes? Entonces, tú le vas a decir, mi Cristo es toda la inteligencia, iluminación y sabiduría resolviendo esto. ¿Y el deito? Esto. ¿Tú tienes? Gracias. Es que, ustedes saben que yo soy martinocino. Martino. 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 ¿Qué es lo que yo uso? Martino. Martino. Martino es un gran pedagogo francés cuyo método yo utilizo. Y Martino enseñaba que cuando alguien está hablando, uno no lo tiene que mandar a callar, sino que le fijas así los ojos y le pones una cara de malos amigos hasta que se callen. ¿Ya entendiste? Entonces, cuando ustedes me ven que yo me quedo callado la boca y pongo así, es que alguien está hablando. Para que se calle. ¿Me entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer tratamiento. Mi Cristo es toda la inteligencia, iluminación y sabiduría resolviendo esto. Maravilloso. Seguimos. Muy bien. Entonces, el Cristo es el amor, pero la gente entiende que el amor es el cuchicuchi. Sí. ¿Saben lo que es cuchicuchi? Sí. Pero el que no sepa no se lo voy a explicar. Muy bien. Amor no es solamente cuchicuchi. El otro día, no me pregunten en dónde, fue en un país, Fernando sabe cuál es. Y, ¿sabes quién es la persona? Nos sucedió un caso de una pareja que uno tiene HIV y el otro no. Pero, supuestamente, se quieren. Yo creo que sí se quieren. Bastante. Pero la otra pareja, la que tiene HIV, está reacia porque quien no tiene el HIV, pues, es lógico, no quiere tener relaciones sexuales. Claro. Y hay un problema de pareja. Y les dije, señores, el amor no solamente es hacer cuchicuchi. Existe, aquí se dice franeleo. Sí. Existe el franeleo, sobarse, darse besitos, ir juntos al cine, compartir. Porque a lo mejor, y yo lo creo, son personas que se quieren a nivel de alma. Y el amor divino no solamente es sexo. Porque, fíjense lo que pasa. ¿Quién tiene aquí gato? Levante la mano. ¿Quién tiene perro? Ahora levante la mano. ¿Quién tiene mascota? Levante la mano. ¿Y ustedes garchan con la mascota? No. ¿Pero ustedes la quieren? Sí. ¿Entendieron? Sí. Yo a mí me encantan mis platos. Pero yo no garcho con los platos. Imposible. Pero yo amo a mis platos. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, en la meta física, vayanse acostumbrando a esto. Amar el plato, amar el gato, amar el auto, hablarle al automóvil. Que ya saben que les van a decir que están locas y locos. Pero ya eso es parte del contrato. De que nos digan que estamos locos. Locos, pero felices. Y no cuerdos y amargados. Cierto. Cierto. Mira lo que dice la primera loca de corriente. Entonces, amor. Vamos a ver el amor. Porque era esta cuestión ahora con la autopercepción. Entonces, resulta que dos hombres no pueden andar juntos porque son putos. Pero dos hombres pueden andar juntos sin ser putos. Y dos mujeres pueden andar juntas sin ser lesbianas. O si son lesbianas también, mejor todavía. ¿Verdad? Se quieren y se aman. Muy bien. Entonces, tú puedes amar sin que ese amor sea conceptualizado con sexo o genitalidad. ¿Me van entendiendo? Un poquito. Entonces, el tratamiento. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Mi Cristo es todo el amor. Actividad resolviendo eso. Qué bonito que esa pareja que tú quieres, que no tienes problema con esa pareja, ¿verdad? Y que es una tontería, bueno, o no tontería, pero que no es un impedimento, como por ejemplo el caso de esta pareja que uno tiene HIV y el otro no lo tiene. ¿Verdad? Se dejen de querer o se separen. A mí me parece una crueldad terrible. ¿Me comprendes? Pueden haber otras situaciones. Que se da hoy en día mucho. ¿Ustedes saben lo que es Sugar Daddy? Sí. Ay, toda la fecha. Qué sinvergüenza la Renata, Dios mío. Un Sugar Daddy. Sugar Daddy es buscarse un viejito rico con bastante plata que te mantenga. Y una Sugar Mami. No, una viejita. Es buscarte una viejita divina con bastante plata que te mantenga. Entonces, ¿qué pasa? Se da el caso de Sugar Daddy y Sugar Mami, ¿verdad? Que se empiezan a coger cariño. Ay, pero mira. Colágeno. Qué alebre estadas están estas mujeres. Porque digo Sugar Daddy y los hombres no me dicen nada. Ah, pero Sugar Mami. Que te consigas un muchachito de 15 años. No, no puede. No, no puede porque es menor de edad. De 18 años. Colágeno puro. ¿Cómo, cómo? Eso es colágeno puro. Ay. Colágeno. Mi amor, y hormonas. Sí, hormonas. Y muchas cosas muy buenas. ¿La piel te queda? Oíganme bien. Ya va porque estoy en serio. Yo soy un hombre serio. Ya va. Y tú dan una clase seria. Señores, ¿y por qué no se pueden amar? No hay ningún impedimento. Aménse. Ese es el amor divino del cual estoy hablando. Y del cual nosotros hablamos en la metafísica. Entonces, ante esas situaciones, tú haces tu tratamiento. Mi Cristo es todo el amor. Actividad resolviendo esto. Y que sean felices para siempre. Muy bien. Entonces. Bueno. Llegamos al punto álgido de la conferencia. Al punto dramático. Teatral. Vas al espejo. Y te salió una ruguita. Qué horror. Qué tragedia, ¿verdad? Te asomas al espejo. Y pareces una gallina matada escobazo. Yo no sé por qué se ríen. Pero eso pasa. La ropa no te sirve. La ropa se te rompió. La ropa está vieja. Ahí le digo una cosa que nos pasan a los hombres. No sé si a las mujeres. Estas camisas blancas, cuando pasan unos meses que no la usas, se te ponen amarillas. Horrendas. Bien. Cuando tengas esas situaciones, porque en metafísica no se usa la palabra problemas. Cuando vengan esas situaciones, tú vas a hacer este tratamiento. Está ahí escrito. Vamos a ver. Mi Cristo es toda la belleza y arte resolviendo esto. Entonces vas a abrir tu placar y te aparece un traje espectacular. Te aparece una carremita. Porque hoy me contaron los chismes. Hay una marca colombiana que mandan los productos a México y de México los traen para acá. Que es una maravilla. Y te echas tu cremita y adiós arruguita. Hay que me lo diga la que me hizo el acondicionamiento facial. Pero no, no, ya me habla. Es una espuma facial. Es una espuma facial. Hasta ahí podemos decir. ¿Cómo sin nombre? Después no tienen que pagar la propaganda. Ah, claro. Al final. Ah, después hay que poniendo esta balaganza. Muy bien. Bien, ok, bien. Hasta ahí. Ah, yo se lo puedo decir cuando cortemos la transmisión. Sí, antes de la foto. Ok, muy bien. Entonces te echas tu cremita. Señores, las cremitas funcionan. Pero tienen que lavarse la cara todos los días. Para no pasar por el efecto cara sucia. Saben que el humo de los carros, el smog, todo eso es lo que te arruga la cara. Irte a dormir, con eso te saca ruguitas. Hay la cara, hombres y mujeres, hay que lavarse la cara todos los días, antes de acostarse. Y no con jabón. Porque el jabón de pastilla, la panela de jabón, eso es pura grasa y te pega grasa en la cara. Tiene que ser líquido. Jabón líquido. Toda la noche. Y se echan una hidratante o un sirum. Muy bien. Primero el sirum. Tres cosas tienen que comprar, nada más. Lo digo sobre todo para los hombres. Que a nosotros, a mí no me gusta andar cargando como las mujeres ese poco de producto. No, son tres nada más. Para lavarte la cara. Jabón líquido. Jabón, pero no de pastilla. Jabón líquido. Líquido. Bien. Una sirum. Sirum. Que se va para dentro de la piel. Y el humectante que va por fuera. Y toda tu vida, vas a parecer un pendejito o una pendejita. Porque en Argentina, pendejo y pendeja es jovencito. Lo digo por si acaso. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Mi Cristo es toda la noche. Resolviendo la ruguita. La ruguita. Y el traje. Igual. ¿Verdad? Y si no, nos vamos para el centro comercial. Le voy a enseñar una cosa que me enseñó Connie Méndez. Tú vas al centro comercial y te gusta una blusa. Te gusta un pantalón. Te gusta una pollera. Y entonces, tú vas y te revisas cuánto tiene. Y no te alcanza. Muy bien. Entonces, tú dices. A esa pollera le pongo mi nombre. ¿Qué quiere decir le pongo mi nombre? Que no van a poder vender esa pollera. Eso sí. Si no la compras, quítale tu nombre para que los pobres la vendan. ¿Me están comprendiendo? Muy bien. Entonces. ¿Qué va a pasar? Tú le pones tu nombre. Decretas tu provisión divina pura y perfecta. ¿Cómo es? Vamos a hacer. Hay una cancioncita. A Uriel. Que es el arcángel de la provisión. Y la canción precipita plata. Yo soy viniendo a mis manos toda provisión. Precipita, precipita, precipitación. Uriel, 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 Uriel. Entonces, usted hace su decreto o canta su canción. Y ese dinero se precipita en tu vida. Gracias, padre. Bueno, estás en un problema de abogado. Le quito poder. O, tengo aquí dos policías. agarraron preso a uno y después dijo que él no había hecho nada que es un santico tú vas a invocar el manto de la verdad te envuelvo en el manto de la verdad para que la verdad de esto se vea y eso funciona hay un problema de abogado de lío de papeles de propiedad de la casa de una herencia envuélvelo en el manto de la verdad ya entonces tú vas a decir mi Cristo es toda la verdad ciencia y vida resolviendo esto muy bien, seguimos entonces bueno, ya me había adelantado hablándoles de la provisión pero tu Cristo interno tiene toda todos los mangos que necesitas para comprar lo que sea miren esto aprendanse esto de memoria lo más difícil en la provisión que es a ver quien me lo dice lo más difícil de todo dímelo tú manifestarlo no eso es lo más fácil vamos no tampoco se los voy a enseñar saber que querés no no el dinero el billete el dinero impreso y dónde está el dinero impreso en los bancos entonces óigame bien el decreto interesantísimo el decreto dice el dinero ya está inventado que es lo más difícil el dinero ya existe está en los bancos que necesitas tú que del banco venga tus manos yo decreto que del banco venga mis manos gracias padre pero no te pongas a estar robando porque aquí hay dos policías y después te van a perseguir por ahí por la calle me van entendiendo eso es el día que yo entendí lo más difícil es que hayan inventado el dinero ya está inventado está en los bancos gracias padre gracias padre y tú lo que tienes que decretar es que del banco venga la provisión a tus manos y nunca te va a faltar un peso gracias padre gracias pero tienes que tener fe a ciegas vamos a hacer el tratamiento mi Cristo es toda la provisión viviendo a mis manos ahora acuérdense que este el mudra se llama mudra el movimiento con las manos vamos a ver mi Cristo es toda la provisión viviendo a mis manos ahora seguimos muy bien entonces lo peor que te puede pasar es que te acusen de algo que tú no has hecho eso es horrible ¿verdad? que te condenen al infierno que te condenen a la inquisición gracias a Dios que eso pasó de moda muy bien entonces la llama violeta te libera de toda acusación y de todo lo negativo a través del perdón y la protección entonces ¿cómo es el decreto? mi Cristo es todo el perdón y la protección que yo necesito bueno les voy a decir algo sorpresa pero que no es sorpresa porque ya lo hicieron ya lo saben es que han visto y han trabajado los siete rayos sin trabajar los rayos sin hablar de los rayos porque usted no necesita saber de los rayos usted lo que necesita es activar los rayos y usted lo que ha hecho conmigo hoy es activar esos siete rayos que tienes en tu Cristo interno usted no necesita más nada ahora el resto de que te que te resta de encarnación es para desarrollar eso que te falta de tu Cristo interno sea empezamos por voluntad después inteligencia después seguimos amor después belleza después verdad después provisión y ahora perdón esos son los siete rayos entonces les digo la cualidad y ustedes me dicen el rayo entonces voluntad azul inteligencia dorado amor rosa belleza blanco verdad verde provisión oro perdón violeta óyeme bien lo que les voy a decir no hace falta que estudies metafísica tú la vas a estudiar conmigo aquí una vez dije que yo era martenosino porque me gustaba porque practico las técnicas de martenos y la directora de mi conservatorio era dalcrociana otro sistema de pedagogía moderna suiza marteno es francés yo tenía la escuela francesa ya tenía la escuela suiza pero finalmente yo terminé aprendiendo la de todos estos grandes pedagogos y voy a la dirección porque tenía un problema es que los mis alumnos no estudiaban y le digo profesora no quieren estudiar los mando a estudiar y vienen con las lecciones que no se las saben y me dijo Rubén ¿y por qué tienen que estudiar? digo ¿cómo? o sea todos en la escuela desde chiquitito nos mandan a estudiar para la casa y hacer tareas para la casa me dijo eso pasó de moda eso ya no existe lo que tengan que estudiar en su casa que lo hagan en el salón contigo y ya se van para su casa estudiados y dije wow era clase de música pedagogo en educación musical bueno tienen que aprender un tresillo 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 vamos muchachos digan tresillo 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 ya porque tienen que estudiar tresillo en la casa ¿me van entendiendo? una cinco para cinco para cinco para cinco para ya está la dicha la cinco para ahí entonces en metafísica hago lo mismo ¿para qué los voy a mandar estudiar los rayos? que lo estudien conmigo en la clase en la actividad y ya ustedes salen por esa puerta echando rayos para todos lados porque esa es la idea esto no es místico esto es práctica ¿me entiendes? y esto no es para principiantes tampoco pues por ahí hay mucho metafísico viejo o viejo metafísico da igual pero son viejos llevan muchos años estudiando metafísica y no mueven ni un rayo ni el rayo de la bicicleta lo mueven ay que bueno que se están riendo vamos a hacer este decreto buenísimo entonces mi Cristo puede en debilidad mi Cristo puede en temor mi Cristo es fe en ignorancia mi Cristo sabe en odio mi Cristo ama en desanudía mi Cristo armoniza en enfermedad mi Cristo sana en mentiras mi Cristo te vea en salencia mi Cristo provee en conflicto mi Cristo pacifica en condenación mi Cristo perdona en opresión mi Cristo libera si se les olvida este decreto no es para hacerlo todo como una retahila como lo hicimos ahora es para que usted escoja el que usted necesita eso todo está en el libro Pilares usted agarra el decreto que usted necesita y empieza a machacar entonces usted ha machacado bajo alguna vez que uno agarra un mortero chaca chaca bueno eso se llama machacar machaque ese decreto hasta que usted sea mire usted machaca el ajo hasta que huela ajo porque usted si agarra un ajo y no huele ajo es porque no lo ha machacado no sé si entendieron usted va a agarrar su decreto y lo va a machacar hasta que ese decreto se manifieste y acuérdese del ejemplo del ajo usted machaca hasta que huela ajo y sepa a ajo eso es lo que usted va a hacer con estos decretos machacar 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 hasta que el decreto se te dé entonces de esta manera se te va despertando el Cristo ¿se acuerdan la metáfora que les hablamos de Jesús en la barca? sí cuando ya él se despierta y armoniza todo y armoniza el mar muy bien eso es lo que tú vas a hacer a partir de ahora toda esa chorrera de libros que ven ustedes en esa mesa gracias padre que los hay todos hablan de lo mismo pero no igual ya les voy a explicar es como una mamá muy amorosa las mamás ¿qué es lo que más le preocupa la mamá con respecto al hijo? que lo hace desde el primer día que no sufra que coma darle de comer muy bien esta mamá de la cual les estoy hablando tenía como 14 hijos y a uno le gustaba la carne pero al otro no le gustaba la carne sino la sardina al otro no le gustaba la sardina sino el tomate al otro no le gustaba el tomate sino la cebolla al otro no le gustaba ninguna de las cosas sino el ajo mira lo que hizo la mamá cada uno ella no podía cocinar 14 platos a la vez hizo un arroz un solo arroz y al que le gustaba con ajo le echó un poquito de ajo y lo revolvió aquí tiene su arroz con ajo y al que le quería su arroz con sardina agarró su sardina la revolvió y aquí tiene su arroz con sardina y el que quería el arroz con cebolla y todo eso es la metafísica es la misma enseñanza con el sabor que usted necesita para implementarlo en su vida ¿cuál es el arroz ese plato único que tiene la metafísica? que después usted lo saboriza con lo que usted quiere ¿quién me lo puede decir? no bueno Fernando ¿se te ocurre? yo también hubiera dicho los pilares hubiera dicho bueno es que se puede sí dentro de los pilares está ese arroz el ser interno el yo soy tu Cristo interno es ese arroz entonces necesitas el Cristo para manejar un camión le metes el ingrediente de manejar el camión necesitas el Cristo para trabajar en la NASA mandando cohetes para Júpiter y para Saturno le echas el ingrediente que te hace falta o sea que lo que tienes que resolver es el Cristo y resolviendo el Cristo resuelves todo todo ahora ¿se acuerdan que en un momento les hablé de radiación la radiación no se transmite por internet los errores de la metafísica se pagan por internet pero la radiación no se transmite cuídate no vayas a cometer un error Fernando cuenta lo que pasó con ese grupo no digas el lugar no hubo un grupo en una actividad cuando se le preguntó a un grupo de facilitadores en un país que no era Argentina que no era Argentina a propósito que es la lámina de la presencia yo soy ninguno estuvo en capacidad de responder la pregunta y un facilitador que ustedes no conocen pero que yo no lo voy a mirar que de pronto estaba delante de su computadora y dio la causalidad que estaba siguiendo la actividad en ese momento cuando vio que el grupo de facilitadores no podía responder que era la lámina de la presencia yo soy inmediatamente llamó a una reunión mundial de facilitadores domingo a las 7 de la mañana para armar un pedo los errores en la metafísica se pagan por internet pero la radiación no se transmite hay algo esto lo sé yo desde el principio de la metafísica pero un día que se me quedó grabado íbamos siempre andábamos los tres una llama triple eran Katiuska manejando Connie al lado y mi persona atrás Connie tenía su auto con su chofer pero ella prefería andar con nosotros y a veces en la noche cuando terminaban las actividades venirse en el auto de mi papá éramos menores de edad todos los hijos y solamente mi papá manejaba y mi mamá y venía Connie Méndez con nosotros en una ranchera Ford de esas que se usaban antes eran como un Alan Rover de ahora pero eran una camioneta ranchera muy bien pero ahí andábamos Katiuska manejando Connie y mi persona e íbamos a un pueblito alemán que queda como a tres mil metros de altura o dos mil y tantos metros de altura bien y uno se para a tomar café y a comer dulcitos en la carretera y nos paramos Connie era muy famosa como se lo había dicho todo el mundo la conocía pues salía en la televisión y por supuesto al bajarse en esa cafetería todo el mundo se dio cuenta que era Connie Méndez y un señor empezó a hacerle preguntas y preguntas y Connie le respondía Katiuska le respondía yo estaba empezando la metafísica y yo lo que hacía era aprender muy bien y bueno finalmente el señor se fue nosotros agarramos nuestro auto y seguimos ¿pasarlo? ok no muy bien y cuando nos montamos y Katiuska va a manejar no sé qué dijo Connie y Katiuska miren lo que dijo Connie no se preocupe yo todo el tiempo le estuve bendiciendo el Cristo ese señor y lleva su Cristo despierto tengo otra historia de la mamá de Katiuska que era alumna de Connie Méndez también ella en Atlanta tuvo un problema con las escaleras mecánicas Katiuska después se fue a vivir en Atlanta Connie también la acompañó y tradujeron Mágica Presencia Misterios de Velado por primera vez en castellano vamos a ver algo pasa no puedes no vas a juntar así ajá ok súbemelo por favor bien si no apágalo apagado no es esto ¿qué pasa? tenemos un problema técnico no es grave bien no esto no está funcionando es este es este el del problema ve a ver este está apagado los dos están apagados así y si yo sigo sin micrófono se va a oír en la transmisión ah bueno ustedes me oyen ¿verdad? sí bien cortame eso ok bien entonces tuvo problemas con la escalera mecánica y un señor no sé si fue que la tenía que subir la tenía que bajar y ella al final le bendijo el Cristo en inglés y ella contaba esta historia y decía yo le dejé a ese señor el Cristo despierto bendecido puede ser que ahí mismo no se manifieste pero en algún momento se va a manifestar entonces ¿cómo se bendice el Cristo? ahí está dicho bendigo tu Cristo interior al señor del bondi ¿cómo le vamos a decir? bendigo tu Cristo interior a la azafata del avión mañana bendigo tu Cristo interior digo mañana porque mañana tenemos que regresar a Buenos Aires muy bien al panadero bendigo tu Cristo interior al cajero del banco bendigo tu Cristo interior cuando usted le bendice el Cristo si esa persona tiene un problema contigo o con otra persona eso se disuelve cuando crees que vas a pelear con alguien bendícenle al Cristo no necesariamente tiene que ser en voz alta bendícele al Cristo en silencio le estás bendiciendo su alma su contacto con Dios y ustedes saben eso es lo que pasa cuando ustedes vienen a una actividad con cualquiera de nosotros pero no son cualquiera de nosotros Connie Méndez indudablemente me activó no voy a decir que en totalidad pero me activó parte de mi Cristo y cuando mi persona les habla a ustedes esa acción de Connie haber activado algo del Cristo en mí trato de transmitírselos a ustedes eso va por delante de la actividad va por delante de los chistes va delante de todo lo que nos hemos reído hoy la bendición de ese Cristo y eso es presencial claro siempre sale la gente diciendo ay usted dirá que por el internet no llega la radiación pero aquí en mi casa se sentía increíble es maravilloso pero quiero que sepas que en presencia es diez mil veces más fuerte y es automático ustedes van a salir felices de aquí después con los problemas de transporte con los problemas de trabajo y todo la vibración se les empieza a bajar pero por eso uno va a las actividades metafísicas una vez a la semana y por eso las actividades son una vez a la semana eso que me dicen que cada 15 días no porque a veces la conexión con el Cristo y con la radiación es como un chicle te agarra el chicle hasta una semana el chicle no se rompe pero después de una semana se empieza a romper porque es mucho tiempo sin usted irse a cargar la gasolina la nafta y ustedes necesitan de eso todos necesitamos de eso y eso por internet no funciona aunque digan lo que digan razonen lo que razonen y usted también se puede bendecir el Cristo a usted mismo como va a decir bendigo mi Cristo interior bueno entonces vamos a hacer un ejercicio ahora mi persona en este momento les va a bendecir el Cristo a usted que se vayan con ese Cristo despierto entonces cierren sus ojos lleven la atención al entrecejo y sientan toda la buena voluntad de Dios en todo su cuerpo sientan todo el amor de Dios en todo su cuerpo y sientan toda la inteligencia de Dios en todo su cuerpo y en el nombre de la divina presencia de Dios en mí y con esa bendición que Connie Mendes me dio a través de 10 años en contacto con ella la invoco para que sea transmitida a ustedes para que también ustedes sean mensajeros de la luz de la luz de la enseñanza y también reciban el poder de bendecir los Cristos en cada persona gracias Padre gracias Padre bien seguimos entonces eso es esto que ustedes están viendo ahí en la foto es todo tu cuerpo iluminado físicamente es que físicamente se ve mira tú sabes cuando alguien traiciona toda la enseñanza empiezan a cobrar por la metafísica empiezan a engañar y salen por el internet y la gente me dice envía fulano pero perdió la luz así habla la gente yo como que perdió la luz dice no se le ve luz en la cara antes no ahora que hay internet y hay fotos y hay de todo cuando viajaba y iba no sé a México lejos a dar conferencia y yo me preguntaba y como los voy a identificar que no tengo ni una foto cuando salga cuando se abran las puertas del aeropuerto inmigración y salga con mi maleta yo voy a ver quien tiene luz en la cara ese es metafísico y me ponía tú eres metafísico si yo soy la luz eso que ustedes están viendo en esa foto eso existe lo que pasa es que uno no se ve la luz pero a mi me pasó una vez algo no es un cuento muy bonito no es una historia muy bonita pero se las voy a contar ya Connie Méndez había desencarnado y se puede decir coquetear con un grupo espiritual empecé a coquetear con un grupo espiritual muy parecido a la metafísica pero tenía unas cositas raras por ahí y un día me levanté afeitarme y me vi oscuro en el espejo y esto no me gusta y me volví a ver en la noche oscuro bueno yo soy negro pero que pero pero me estaba viendo más negro que quieren que le diga era estar en contacto con esa gente les dije adiós de buena manera mantengo la amistad con esa gente señores y se me desapareció como esa negrura en la cara esa es la luz de la cual mi persona les está hablando muy bien entonces el Cristo no es la personalidad el Cristo tampoco son los dogmas teológicos el Cristo tampoco son los dogmas religiosos no son fantasías no depende de ningún movimiento espiritual no es una aparición no es una alucinación tampoco es algo que se saluda porque gente dice saludo tu Cristo interior pero si los cristo no necesitan saludarse porque ellos son uno ellos todos están pegados el uno al otro nunca se han separado bien ay mira que este rojo no se ve muy bien el Cristo interno es la inconsciencia ya hablamos de eso la inactividad estar fúrico como este hombre que están viendo en esa foto están viendo bien el Cristo puede más todos y vence al anticristo el Cristo puede más y vence al mal el Cristo puede más y vence al temor el Cristo puede más y vence al ignorancia el Cristo puede más y vence al odio el Cristo puede más y vence a la corrupción el Cristo puede más y vence a la mentira el Cristo puede más y vence a la pobreza el Cristo puede más y vence a la condenación la libertad puede más y vence a la opresión entendieron todo práctico y todo eso que yo les hablé de los siete rayos eso los está rodeando a ustedes en su cuerpo causal vamos a ver si ya se acomodó el micrófono porque me estoy forzando hablando sigue vamos a ver bien el asunto es que estoy en un salón grande como para 100 personas y estar hablando sin micrófono claro que puedo pero me canso más y si lo cambias cámbialo de lugar vamos a ver el Moria dice que cuando la vibración está muy alta los aparatos electrónicos se empiezan a bueno muy bien vamos a a seguir como estamos pues bien es el equipo que está haciendo es el equipo perfecto muy bien bien déjalo así entonces entonces todo eso que vimos de que el Cristo es amor que el Cristo es sabiduría y todo eso está en la vestidura del Cristo en la envoltura del Cristo que es el cuerpo causal y ahí lo están viendo entonces trajimos láminas de la presencia hay láminitas para regalar ah que bueno mire aquí están ustedes este es el cuerpo físico esta lo que está arriba es el la presencia yo soy y lo que está en el medio es el Cristo y rodeando el Cristo están las siete franjas o siete esferas del cuerpo causal donde están concentrados todos los poderes de Dios todo lo que es poder fuerza y voluntad en la esfera azul todo lo que es inteligencia sabiduría en la esfera todo lo que es amor divino en la esfera todo lo que es belleza ascensión en la esfera todo lo que es verdad curación salud todo lo que es prosperidad y paz y todo lo que es perdón transmutación eso todo el mundo tiene ustedes tienen su cuerpo causal todos y de allí es que extraen ustedes todos esos poderes que se los da Dios mismo tienen alguna pregunta bueno seguimos bien entonces todo eso maravilloso que estamos hablando es lo que se llama el derecho de conciencia eso lo tienes porque tú lo has conquistado a través de todas tus reencarnaciones y con el bien actuar que tienes en esta vida y puedes decretar lo que es libre porque es de conciencia nadie puede decretarlo ni abandonarme jamás y tienes un átomo maestro que es el que dirige todas las funciones de tu cuerpo digamos las funciones biológicas que si la circulación de la sangre que se funcionen los ojos y ese átomo maestro está junto con tu Cristo interno dirigiendo todo tu cuerpo ahí tienen esto es figurativo por supuesto del Cristo y miren abajo está el átomo en el ápice cuando en metafísica se pone el corazón no es el corazón físico es el centro usted dice el corazón de la creación no es que la creación tiene un corazón me entiende el corazón del gobierno de la Argentina en la casa rosada la casa rosada si es rosado que es amor divino pero no tiene forma de corazón me van entendiendo es una manera de hablar el corazón del gobierno del mundo eso no está en ninguna parte es el centro entonces tu corazón el centro de tu ser es todo lo que tu Cristo es y en ese átomo están tres espirillas que son la llama triple también cada átomo maestro toma el control ahora de esta parte de mi envoltura física digamos tienes una diarrea tienes un dolor de cabeza tienes lo que sea vas a decir amado átomo maestro toma el control ahora de esta parte de mi envoltura física la enseñanza continúa no se levanten vamos a tomarnos una foto no se me vayan vamos a tomar un momento